Es una exposición que está seleccionada con muchísimo ojo y con muchísimo cuidado. Y también lo que transmite es esta exposición que es tan importante el tema de los pintores, es el tema social y el tema social de los momentos históricos en el cual nos encontramos. Es como un reportaje. En realidad eran los reporteros de sus tiempos, eran los que estaban en primera línea en todas esas facetas del ser humano, en los países donde nosotros no teníamos acceso. Nos traían como un poco el mundo cercano, en este caso en España. Y me parece de una virtualidad y de una precisidad social maravillosa. O sea, no sé qué más tengo que ver si la luz y la virtualidad de los pintores que forman esta exposición o también el reportaje de cómo era el mundo entonces. Y lo típico es que, por ejemplo, en uno de los cuadros de Fortin, que hace poquísimo estuve en Marraqués, no ha cambiado el tiempo, está exactamente tal como lo pintó, es como es ahora, en una de esas callecitas, donde ese cuadro tan maravilloso, donde explica toda esa parte social del norte de África. Es una exposición completa, emocionante y, sobre todo, también muy educativa. Yo diría a todo el mundo, no os la perdáis.